Para subir nuestras actividades o cuestionarios al aula virtual, lo mejor es descargarse un archivo zip de la actividad o cuestionario. Para eso solo tenemos que pulsar en cuestionarios, por ejemplo. En el listado podemos buscarlo por el nombre o buscar también por el autor. Nos buscamos, le damos al botón de buscar a la primero. Escogemos el cuestionario adecuado. Como se nos va a abrir automáticamente en una pantalla, solo tendríamos que buscar este icono del archivador que incluye el zip. Y al pulsar sobre él, normalmente nos lo va a descargar. Si vemos que lo que hace es abrir el zip simplemente, pulsamos con el botón derecho y damos a guardar enlace común. Con esto se nos va a grabar en el directorio que tengamos activado en ese momento, normalmente en descargas. Le damos a guardar y posteriormente desde allí lo subimos al aula virtual. Si vemos que el cuestionario tiene algún problema, lo que podemos hacer es simplemente volver a grabarlo. Recordad que para grabar el cuestionario hay que dar al icono que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Antes de grabarlo, cuando carguemos un cuestionario, si tenemos otro cargado de antemano, recordad por favor pulsar F5 para que se limpien los datos y no nos mezclen las preguntas de los cuestionarios. Si se trata de una actividad, lo mismo, pulsamos sobre actividades, damos a ver un listado, buscamos en donde pone D, podemos buscar por nuestro nombre de usuario, que es lo más sencillo. Una vez que lo seleccionamos, pulsamos el icono de buscar, escogemos el que queramos y lo mismo, se nos va a cargar automáticamente la página, o sea que si el cuestionario de la actividad está bien, solamente tenemos que pulsar el botón en el que aparece el archivo y nos descargará el zip. Si vemos que lo que hace es abrir el zip directamente, pulsamos con botón derecho del ratón guardar enlace como, si vemos que tiene alguna pega, pues volvemos a la pestaña donde se nos ha abierto el cuestionario, perdón, la actividad, modificamos lo que haga falta, pulsamos otra vez a grabar y ya está. Posteriormente, cuando tengamos la imagen, si conviene pulsar F5 para observar que se nos ha grabado la última versión.